¿Qué es el desafío de la Escuela de Cardal? Mi cuerpo docente y toda la institución de la escuela. Les tengo que decir que estamos frente a una situación compleja que no podemos abordar con simplicidad. Aparece una herramienta muy importante en la escuela, que no sé si nueva, porque podemos decir nueva sí, que es una computadora o un niño en ese aspecto, porque sabemos que computadoras ya la mayoría de las escuelas tienen. Este compromiso, esta responsabilidad, demandan principalmente dos cosas que no hemos tenido. Una capacitación del instrumento, que por suerte ustedes van a tener la posibilidad de trabajar, a continuación de estas palabras que me estoy dirigiendo a ustedes, de poder hacer algunos talleres con las máquinas, tener el primer contacto con las máquinas, que no tuvimos nosotros, que fuimos un poco los conejillos de India en enfrentar esta situación. O sea, por primera de las cosas, una de las cosas que demanda esto es la capacitación del instrumento. La otra norma que demanda también este proyecto, una formación didáctica, pedagógica, que no tuvimos tampoco los maestros y yo como director tampoco. Cualquiera de estas dos cosas, ausentes en la educación común, para este proyecto. Como les decía al principio, esto es un gran desafío, un gran desafío también para la educación en sí, que a partir, a lo mejor de septiembre o octubre, ya van a estar ustedes como estamos nosotros con las computadoras en cada escuela. Ya a dos meses y algo de comenzar este proyecto, ya que tuvimos la posibilidad de que el 10 de mayo estuvieran las máquinas ya en contacto con los niños, el proyecto se ha ido cumpliendo diferentes etapas, se han ido cumpliendo diferentes etapas del proyecto. La primera, que yo comentaba con mi cuerpo docente, es que hubo una aceptación inmediata por parte de los docentes que se pusieron a trabajar con esta herramienta a su medida. Sabemos que explorando y aprendiendo continuamente con los niños, simultáneamente con los niños. A veces los niños traían más información sobre la máquina que los maestros habíamos podido ver, haber podido manejar con la máquina. Los niños traían mucho más información. Espero que les pase, que a ustedes les ocurra lo mismo. Fue un trabajo en equipo que es fundamental en cada escuela, pienso yo, que todos los maestros estén involucrados con el proyecto de las computadoras. Fundamentalmente, una de las cosas que me ayudó mucho fueron las reuniones previas con los padres, a la entrega de las máquinas y luego a posteriori, porque ahí se pudieron tener opiniones que traían los padres sobre lo que podía ocurrir con las máquinas fuera de la escuela, o sea, en los hogares de cada uno. También fue muy rico las reuniones con el equipo que se pudo armar de trabajo, ya sea con los inspectores departamentales, inspector de zona, personal de tecnología, profesores de informática del Instituto de Formación Docente. Eso tenemos que agradecer, la verdad, el apoyo que tuvimos de ellos y espero que también ustedes lo tengan en el momento de estar ustedes también involucrados con las máquinas. Una de las cosas buenas, podemos decir que rindó una incertidumbre en toda la escuela, pero siempre fue positiva, no dándole que esto no sirve, fue una incertidumbre positiva. Otra etapa que ya pienso yo que se pasó del proyecto fue el entusiasmo salvaje, que se vio en los niños y también en parte en los docentes, de poder dominar en su medida a la computadora. Tuvimos que poner normas, muy importantes normas de uso con la computadora. No le quisimos poner el nombre de reglamento porque nos parecía muy violento la palabra reglamento, entonces pusimos normas de uso que se hicieron con los niños y algunas tuvimos que poner los docentes. Se las voy a dictar, decir para que ustedes puedan y creo que en ustedes también va a estar la creatividad de que van a surgir nuevas normas. Por ejemplo, la máquina, para evitar andar con los cargadores, tiene que venir cargada de la casa, tiene que ser traída todos los días por los niños. Solo se usa en el momento de la clase cuando el maestro lo requiera, para que quede claro que no son las cuatro horas que se está con la máquina. No como decían algunos medios de prensa que iban a ser los nuevos cuadernos de los niños uruguayos, acá todavía se sigue trabajando con el lápiz, con el papel y lo tomamos como una herramienta más que todavía estamos lejos de poder usar todas las potencialidades que tiene la máquina, todavía estamos lejos de lograr eso. Pero de a pocos, como les acabo de decir hace un ratito, van dos meses y poco que tenemos la posibilidad de estar con las máquinas, pero haciendo un balance positivo, es muy positivo el balance. Se han visto, por ejemplo, en la parte administrativa, la parte de inasistencia disminuyó. Quiero ver que esto continúe, porque capaz que después que pase todo esto, como les decía, el entusiasmo salvaje, se vuelva la normalidad de las faltas. La verdad que eso, ahora en forma real, tengo los números, digo que no bajó la inasistencia de la escuela. Hablando un poquito con las otras de las normas de uso, tuvimos que poner una un poco más drástica, que es que cuando el maestro está trabajando en un tipo de programa, ya sea en producción de texto, o en Paine o en otro programa, el niño aquel que esté fuera, o sea que entre, como les decía, si está trabajando en producción de texto y que esté trabajando en internet fuera de lo que está el maestro, si se le detecta, ese día se les retira la máquina y se le vuelve a dar al otro día. Era un poco drástico, pero era la medida, porque a veces en grupos numerosos, si no los podemos estar mirando constantemente recorriendo los bancos, es una de las cosas que al niño, al retirarle la máquina, un poco duele, pero es la manera de poder cortar con eso, de que si estamos trabajando todos en algo, estemos todos en eso. Otra de las normas que la pusieron ellos, no sacarla al recreo, ni a la entrada, ni a la salida de la escuela, para evitar las roturas, y bueno, alguna sustracción de la máquina. Bueno, son pequeñas normas, yo pienso que ustedes las van a ir ampliando, alguna más va a haber que crear, y les digo que para mí es un balance, tengo que hacer un balance, fue muy positivo, pudieron ver ustedes lo que se está haciendo en cada clase, o van a ver, perdón, porque lo van a poder ver en las maestras que están haciendo con la computadora, qué uso le dan, para que ustedes, yo sé que hay maestros muy creativos, que le van a dar, y nos van a ayudar a nosotros también, nos van a mandar lo que están trabajando ustedes. Bueno, mucha suerte, y bueno, fue una, le digo, para mí, como director, fue una experiencia muy enorme, ya sea por los medios de prensa, fuimos un poco abordada a la escuela, por ser la primera, y bueno, tenemos un desgaste, a veces desatendemos cosas de la escuela, tuvimos que dejar de lado algunas cosas para poder volcarnos a la presencia de esta gente, que requiere también información y no nos podemos negar. espero que no sea tanto como fue a nosotros, pero yo sé que algunos medios de prensa los van a visitar, y bueno, mucha suerte, como tuvimos nosotros, que tengan el apoyo como tuvimos nosotros también.